Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy lo que traigo es un haul En realidad es como la parte 2 del haul que hice la última vez Porque hay bastantes productos que no mostré En esta ocasión lo que voy a hacer es mostrar productos de Morphe Productos de Jeffree Star y productos de Colourpop Para empezar lo que voy a mostrar es esta paleta de Morphe de rubores Son 9 rubores que van más en la gama de lo que son los rosados Estos son como rosados muy fríos, están los más cálidos Este es como un durazno, es el único como durazno durazno Hay algunos satinados, otros mate Estos dos se usan más como para broncear La verdad es que me pareció muy linda gama de colores La vamos a probar Después me compré esta paleta de Morphe Como de ojos, es la más conocida Son todos tonos marrones Están los tonos cálidos y están los tonos fríos Esta sí la probé, la calidad es excelente Pero o sea, excelente La blendabilidad, o sea, cuando uno lo esfuma Cómo te queda el pigmento y lo que te dura el pigmento O sea, son de excelente calidad La pueden encontrar en Mercado Libre seguramente Y si no hay un montón de marcas que traen productos importados Si necesitan una paleta de sombras Recomiendo toda la vida que busquen comprarse una así Porque les va a salir lo mismo que una paletita de 5 sombras en la farmacia Y realmente es de excelente calidad Pasamos a Jeffree Star De Jeffree Star me compré estos dos labiales Uno es Androgyny y otro es Celebrity Skin Voy a mostrar primero Este es Androgyny Es como un violeta más que nada O sea, no es nude, es violeta Parecería ser medio nude Pero es como medio violeta Y después este es Celebrity Skin Que este sí es más como un nude Debería ser como un nude neutro Son mate los dos Son preciosos La calidad es tremenda de Jeffree Star Y pasamos a Colourpop Este es el segundo haul de Colourpop que hago Me emocioné, la verdad Compré un montón de cosas Pero realmente es súper barato Y es de súper buena calidad Para empezar me compré dos delineadores líquidos La última vez me había comprado un delineador líquido En color plateado Y me pareció excelente Este es en color Show Me Como un bronzer Y me compré este color que es Dirty Talk Y es un dorado Son tremendos para hacer looks con delineados metalizados Ya voy a hacer muchos Después pasamos a las sombras De seis sombras me compré cinco Y voy a ir mostrando una por una Este se llama I Love This O I Corazón This Y es un color que es raro Es entre plateado y dorado Es como un peltre vendría a ser Este color es re lindo para usar en novias Porque en novias a veces no queda tan lindo poner O un dorado o un plateado Y este color intermedio es lindo Después este color es sequín Se llama Y a mí me lo vendieron como un rose gold Yo lo veo más puro Más tirando el rojizo Vamos a ver Sí efectivamente es como re rojizo Después me compré este que se llama Get Lucky Es como un dorado Me encantan las sombras de Colourpop que son metalizadas Porque son súper metalizadas Y lo que odio es que están todas por separado No sé si estas las puedo sacar y ponerlas en una paleta Porque ir abriendo color por color me embola Este se llama Amber Red Y es un color negro también como con brillitos Esta es como mucho más polvorienta que el resto Para un smokey lo haces todo con mate Y lo pones esto arriba Que quede la parte del pármula móvil bien metalizado Queda tremendo Y después por último me compré esta que se llama Cricket Y es un violeta oscuro también metalizado Para nada fan de los metalizados yo Y es así Amé esos últimos dos colores oscuros Me encantan Seguimos Pasamos a los labiales Ultra Mate Ultra Mate me compré tres En colores Bumble, Suculent y Mars Este se llama Bumble Y es como un terracota Me encanta, es re 90 Amo este color Este es el swatch Ah, me, me encantó Me encantó El próximo se llama Suculent Y este es un color coral Literalmente coral Más para verano Y se ve así Como un rojo bien, bien, bien brillante Me encanta Súper fluo A mí no sé si me va a quedar bien Porque los colores así me da fluo No me quedan bien Pero bueno Si no me queda bien Alguna amiga va a recibir algún regalo Este es Mars Y es un fucsia Fucsia, fucsia, fucsia Esos colores que siempre hay que tener Conchando soy pésima Pero bueno Estos son los tres colores Pasamos a los Ultra Satin Ultra Satin me compré tres también Que son como los cabiales cremosos pero líquidos Este se llama Marshmallow Es como un violeta pálido Como un lila pálido Y se ve así Este color está re contra de moda ahora Y es re lindo Hubiese quedado re bien con este look ¿Lo pruebo? Lo voy a probar Es emoción, ¿no? Que no aguanta ni un minuto para probar las cosas No queda mal No me gusta con este look Se ve muy distinto Acá que acá O sea En persona es muchísimo más violeta Pero bueno El próximo que me compré Se llama Petite 4 Y es gris Literalmente gris Este color me lo compré Porque como maquilladora A veces tengo como petiches de colores Sería algo así Ahí está Obviamente que para un look Es más difícil Quizás como de noche O algo así Por último Me compré este Que se llama Magic Wand Y este es un nude Divino Me parece Un nude como rosado Muy lindo Bueno Después me compré estos tres lipsticks Que son como labiales cremosos Pero en un packaging más como alargado Pero vendría a cumplir la misma función Este es cookie Y es un nude amarronado Como un nude para todos los días Muy lindo Después me compré este Que se llama Aquarius Este es uno que hizo Kathleen Hills Un color pop Si mal no recuerdo Es un poco como más rosado Re contra lindo color También como para todos los días Y por último me compré Este que se llama Frenchy Que es rojo Y es con acabado mate Igual es como un rojo Súper coral Bien como Old Hollywood Me encanta Bueno ahí están Los tres mate Los tres satin Y los tres lipsticks Y para terminar me compré Estos dos Sculpt sticks Que son para hacer como Contouring Para marcar el pómulo Y dar iluminación Este es en color Illuminati Que es para iluminar Y este es en color Easy peasy Como un marrón Con base Delisácea Para marcar el pómulo Me encanta Son súper cremosos Y los colores Me encantan Este es perfecto Perfecto literal Así que bueno Acá están todos los swatches De todas las cosas Que me compré De color pop Bueno En esta silla en fórmula Me compré este bronzer Se llama Shimmer Strips Y dice Custom Bronzer Blush Y de shadow O sea Customizar vos mismo Tu bronzer Sombras Y tu rubor Tiene colores de rubor Que son estos dos De más arriba Y tiene los bronzers De acá Y bueno Todas obviamente Te sirven para Los ojos Las brochas De Morphe Las brochas de Morphe Me las compré La mayoría basadas En las brochas preferidas De Jacqueline Field Ahora sacó una Pero bueno Cuando yo las compré Todavía no había sacado El que sacó hace dos Semanas con L Pero me encanta Como maquilla ella Y me gustan las brochas Que usa Entonces para guiarme Porque tienen un montón Las compré basadas En las preferidas De Morphe De ella Vamos una por una Esta es la M432 Y es para La parte de abajo Del ojo Para darle como Más precisión Es chatita Y bien recta Me compré Esta que es la R36 Y esta me la compré Para darle Iluminación Al rostro Acá Esta es la colección Rose gold De Morphe Y me encanta Este color El rose gold Así que las brochas Que estaban en esa edición Me las compré En este color Después me compré Este para lo que es bronzer Para lo que es contouring Para lo que es rubor Es súper 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 Suavecita Y es un poco chatito Es ideal para Marcar acá Y que no quede tan tajante Es la M523 Después me compré Esta Que es la E55 Y esta la voy a usar Para hacer una técnica Que se llama baking Que es para marcar Acá bien el pómulo Con polvo traslúcido Y algo que aprendí De Jacqueline Hill Es también poner Polvo traslúcido En esta parte Es lo que por ejemplo Reemplazaría la Cinta scotch Cuando uno se pone Cinta scotch acá Que quiere que quede Como bien anguloso El maquillaje del ojo Bueno vos te pones Polvo traslúcido Con una brochita Así bien recta Hacés tu maquillaje Y después cuando lo retirás Retirás todo lo que manchaste Por encima Después me compré Esta que es la R39 De Morphe Que es como para Esfumar Pero no es tan redondita Es más chatita Que sirve como para Esfumar un poco más Puntual Me encanta Me compré Esta que es para Cejas De un lado Es recto y anguloso Para pintar la ceja Para maquillar la ceja Y del otro lado Es el cepillito Para peinar la ceja Es la R44 Después me compré Este chiquitito Que es puntual Es el M212 Y esto me lo compré Para esfumar La parte de abajo del ojo Cuando no quiero que sea Como por ejemplo Hoy que sea super smoky Sino que sea Más puntual Me compré Este de esfumar También Que es el M321 Lo usaba mucho Así que quería uno más Para esfumar Por ejemplo Cuando uno quiere Algo más puntual En el ángulo Externo De el ojo Cuanto más chiquito Más puntual Es el esfumado Y por último Me compré Esta brocha Que es de base Que es la M439 Sirve para poner Base Tremenda Es como Super gruesa No me la esperaba Tan gruesa Pero es preciosa Muy 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 suave Y siento que la base La debe dejar divina Así que bueno Y con esto concluye Mi video Muchas gracias Por mirar Espero que les haya gustado De todo corazón Si les gustó Obviamente Los invito A suscribirse Y que me vean En un próximo video Chau chau Si llega a ver bien Ay cuántas veces dije esto No tengo que decir más No sé si llega a ver Por favor Por favor